Como de imaginación mágica y arrolladora ha sido calificado el reciente trabajo literario del escritor Jordi Soler, que bajo el título de Ese príncipe que fui, se presentó con gran asistencia de público. La historia del libro es muy... tiene un origen bastante mundano. Estaba yo un día caminando por el Pirineo catalán y me encontré con un pueblo que se llama Toloriú. Y ahí en este pueblo, que tiene 14 casas y una parroquia, en la parte frontal de esta parroquia hay una placa que dice, aquí murió la princesa Chipaguasin, hija del emperador Moctezuma II. Me pareció que esa mención de Moctezuma en una placa de fierro en la punta del Pirineo merecía una pieza de ficción que es esta novela. El veracruzano señaló que al investigar la veracidad de la placa, comprobó la certeza del hecho, ya que la hija del emperador azteca había sido raptada por un varón catalán que hizo la conquista con Hernán Cortés. Esta parte histórica, que investigué inmediatamente para ver si era de verdad histórica y resultó que sí, tenía su correspondiente en el siglo XX, en los años 60 en Barcelona, en donde irrumpe en la sociedad, en la alta burguesía catalana, un personaje que se llamaba Federico de Grau Moctezuma, que era el príncipe heredero del emperador, que hizo un negocio enorme, lucró bastante con su árbol genealógico. En novelas como estas, que tienen un gran porcentaje histórico, el trabajo del narrador es jerarquizar esa historia que la realidad no supo poner en orden. Ese es el trabajo del novelista. Más que de ficción, estamos hablando de ordenar la realidad. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Juan Ramón Aguilar, Notimex.